¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastarían, ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, las que más te dijeran lo que siento Una a una deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Amor sin palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secreto Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin由 Amor sin palabras, t eh, y lo sabe el mundo entero A' la tuya, y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras, pero no se dice nada Y lo sabe el mundo entero El mundo entero Gracias por ver el video